Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros Ariana Andrioli es una gran artista cordobesa a quien ya hemos tenido en distintas ocasiones el año pasado y el anteaño aquí en nuestro programa esta vez la invitamos para que nos cuente sobre su última obra Yaza Hace un tiempo que vengo usando ese término de baila autora para como reunir esos roles que uno hace copiándome de los cantautores básicamente Y si la obra es de autoría mía y bueno estoy en escena bailando Hay algo que sucede como foco en la obra que es los huesos La defino como una danza osteológica La osteología es la ciencia que estudia el discurso de los huesos Entonces ese discurso de los huesos es la inspiración de todo este trabajo Y los huesos en mi vida forman parte de mi cotidiano en la práctica del danzar En tener ese material como instrumento de estudio, material de estudio Y bueno acá se convirtió en objeto de inspiración kinética y poética Entonces cada uno de los huesos que está ahí en escena me trae un relato Y me trae una inspiración para el movimiento Y este yacer o yacer creo que es un juego que se articula a partir de esos huesos Que traen una información que está entre la vida y la muerte Como que el hueso como parte del cuerpo humano es la parte más sólida Y en el hueso se constituye la vida y la muerte al mismo tiempo Es el lugar donde está el calcio, es construido de calcio y a la vez la médula ósea que genera la vida Eso como un lugar súper biológico digamos una información así Pero a la vez uso esas informaciones también para llevarlas a metáforas corporales En el trabajo de la obra me gustó enmarcarlo en lo que algunos dramaturgos llaman autoficción Y en eso es tomar relatos de la propia historia y inundarlos un poco de ficción Aunque siempre estamos haciendo ficción de la propia historia Y bueno y acá los huesos traen un poco eso En escena esos huesos son mi familia Mi familia real que ya no está con vida Digamos abuelos, mamá, papá están ahí Y son inspiradores a partir de anécdotas que ellos traen Bueno, inspiradores de todo el trabajo Y también invita a ponerse y a ponerme en una posición A veces absurda, grotesca, ridícula en torno a esto de cómo nos ponemos ante la muerte o ante la vida Tiene algo de, para mí tiene algo de sagrado pero a la vez no es solemne Yo entro a Yacer porque vi un fragmento que se hizo Y bueno y todo lo que elijo también para trabajar tiene alguna relación con algo que me toca Me gusta como trabajar desde ese lugar la producción Y bueno y vi el fragmento, la llegué con eso Y bueno y ahí arrancamos Y bueno y ahí está como el trabajo en equipo El ir viendo digamos las necesidades de cada uno Estamos como queriendo que la obra gire, que se mueva Hemos logrado obtener ya dos premios Entonces bueno y también empezamos a ver como Qué nos dice el público Y eso es como muy rico también Terminamos a sala llena en el último fin de semana de marzo Explotando de alegría, de emociones varias Así que muy conmovidos por eso Por lograr también, bueno es importante decir que la obra es a la gorra Que va con una política de la mano de la sala De Espacio Ramona Y también porque nosotras como trabajando en lo independiente Entendemos que la cultura tiene que ser accesible para todos Y la gorra lo permite Es interesante lo que sucede en este Atravesar distintas emociones Y este trabajo de estar con los huesos También con la música La obra que empezó siendo, pensaba que iba a ser un solo de danza A la vez quería trabajar con Pablo Ben como músico Y cuando decidimos que él esté en escena La obra se convirtió en un dúo y es un dúo Y como que eso nos pone muy felices de lo que sucede Cómo se arma ese ecosistema entre nosotros Y las luces, los sonidos, el movimiento Para mí las cosas suceden esto de las micro historias Que uno dice esto parece mío Pero cuando uno empieza a mergullar y a abrir, a expandir Eso se fractaliza Se multiplica también en todos los otros Nosotros nos espejamos en las historias particulares Y también en una historia social De estos vivos y muertos que reconocemos y que no reconocemos O que encontramos y no encontramos Tenemos función esta noche Algo que nos entusiasma A mí me pone muy feliz estar haciendo esto Mañana domingo también Y el fin de semana que viene volvemos a repetir Viernes, sábado y domingo Viernes y sábado a las 9 de la noche Y domingo un poco más temprano a las 8 Espacio Ramona queda en Perú 766 en Barrio Buenas